Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado a análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas ligados con la música Después de mucha espera, después de una serie de acontecimientos por fin tenemos pues un tema nuevo o el tema digamos de lanzamiento de un disco que es muy esperado por todos y por todas y que supone el regreso de una banda mítica, una banda muy querida que lleva una trayectoria muy larga y que es cierto que aunque hayan tenido baches en forma de discos en algún momento de su historia no podemos evitar decir que se trata de un grupo ahora dúo de los más importantes de la historia de la música como no, estoy hablando de The Page Mods que han lanzado ayer mismo este tema, Ghost Again, una canción que estará dentro de su nuevo álbum titulado Memento Mori, que estará con nosotros el próximo 24 de marzo un disco que tendrá 12 temas y que viene siendo la continuación del lejano Spirits, un álbum que salió en 2017 y que tengo que decir que a mí particularmente pues tampoco me emocionó mucho y es por eso que estoy muy esperanzado de este nuevo trabajo hay que decir que la vida de The Page Mods pues ha cambiado bastante como grupo después de desgraciadamente el fallecimiento de Andy Fletcher era un miembro bastante importante para la banda fue una cosa pues muy inesperada sin embargo The Page Mods en este nuevo disco pues parece que recogen con ganas, con cierto optimismo han hecho una serie de declaraciones que ellos creen que Andy pues realmente hubiera querido que el grupo siguiera y ellos pues sienten que le deben digamos ese legado y ahí están, han lanzado de hecho pues una canción de presentación bastante optimista hay que decir que la canción a nivel de estructura pues suena a The Page Mods pero es que son los padres en cierta forma de este sonido es una canción bastante sencilla pero el grupo pues ha comentado también que tenían ganas de lanzar pues una canción un poco cliché con una estructura pues bastante cercana que no supiera tampoco ningún nuevo reto pero que realmente ellos reconocen que la tienen en la cabeza y que tiene ese aire que se te clava y es verdad, realmente la melodía es fundamental es una canción que sobre todo alrededor de los dos minutos y medio pues entra un sintetizador que es genial y tiene un aire melancólico tiene una especie de equilibrio entre alegre y también triste que me ha gustado mucho realmente me ha sorprendido y es uno de los temas pues más interesantes de The Page Mods en muchísimo tiempo la canción realmente entra estupendamente tiene una letra muy bonita y realmente habla un poquito pues esto de agarrarse a la esperanza al futuro y evitar digamos las malas sensaciones de todo lo malo que te puede pasar en la vida realmente el vídeo también está muy interesante la han acompañado con un vídeo así en blanco y negro que también pues es muy The Page Mods y realmente estoy esperanzado porque no sé si todo el disco caminará digamos en esta sencillez en este clasiquismo podemos decir de este sonido de sintetizadores y realmente pues me ha gustado sobre todo la forma de enfocar la voz, la letra y hay una madurez a ver The Page Mods ya venía pues tiempo demostrando esta madurez pero siento que hay un aura distinto cierta madurez y realmente dentro de esta sencillez yo creo que pues hay un camino que yo creo que les hará más grandes de los que son aunque hay que decir como no que su mejor tiempo puede ser que pasara pero están demostrando en 2023 que saben hacer canciones redondas y sí, estoy esperanzado por este nuevo disco este Memento Mori que sin duda será uno de los acontecimientos musicales de este año hay que decir que The Page Mods pues nos visitará en España y bueno, tienen pendiente una gira por Estados Unidos con lo que quiero decir que la banda pues vuelve engrasada y vuelve con muchas ganas a tener actividad no sé qué pensáis de esta nueva canción este single de The Page Mods yo os resumo os digo de nuevo me ha gustado y me ha hecho tener más ganas de escuchar lo que será su nuevo trabajo ya sabéis dejadme en los comentarios qué os ha parecido os podéis suscribir dar a like y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya muy bien ¡Gracias!